Son casi las 9 de la noche, turno ahora en Real Madrid Conecta para volver contigo. Bea Pañede, que nos cuentes el nuevo acuerdo de la Fundación Real Madrid. Bea, que ha tenido lugar esta misma mañana ahí en la ciudad de Real Madrid. ¿Qué tal Álvaro? Muy buenas tardes. Esta mañana el doctor Ignacio Palomo, ginecólogo y presidente de la Fundación Doctor Palomo, ha visitado la ciudad Real Madrid, donde ha sido recibido por el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Real Madrid, Enrique Sánchez, y por el embajador del Real Madrid y de su fundación, Álvaro Árbeloa, para firmar el convenio de colaboración que da luz verde a la puesta en marcha de proyectos en África. El primero, el que se ha presentado hoy aquí, un proyecto sociodeportivo y de educación sexual y sanitaria que tendrá lugar en una escuela en Bata, en Guinea Ecuatorial. Escuchamos a los protagonistas. Sí, muy importante este proyecto que iniciamos en Bata, en Guinea Ecuatorial. Como tú has dicho, la educación reproductiva y sexual es muy importante en África, así que estamos muy contentos y orgullosos de iniciar este nuevo proyecto. Ya sabéis que la Fundación estamos presentes en todo el mundo, en todos los continentes, y África es un sitio que evidentemente hay muchos niños que necesitan de este gran trabajo que hace la Fundación, así que para nosotros contentísimos. Nosotros utilizamos el deporte como vehículo y como transmisor de todos esos valores tan positivos que tiene el deporte y que queremos que acompañen al resto de sus vidas en los niños. Bueno, el principal objetivo es colaborar con la Fundación Real Madrid para, desde un punto de vista de trabajo en equipo y de educación en valores y en salud, conseguir en concreto que la ciudad de Bata y Guinea Ecuatorial sea el pequeño embrión que haga que todo el continente africano, gracias a nosotros, en colaboración con la Fundación Real Madrid o a la Fundación Real Madrid colaborando con nosotros en esa asistencia médica, consigamos elevar el nivel de la educación sanitaria donde hay que elevar lo que es en los colegios desde la primera infancia. Sí, yo creo que es un proyecto importante porque es un proyecto que va un poco a afianzar el madridismo, que ya de hecho existe mucho en la afición en Guinea Ecuatorial y en la población en general y tiene un componente de formación tanto de valores como en educación que es muy importante. Por lo tanto, creo que es un proyecto que hay que apoyar. Gracias.